Chicos, hoy les traigo una mala noticia, pues el perro de Muay acaba de anunciar su retiro, si no me creen, aquí les dejo su video. Tengo algo muy triste que contarles, perdí a Muaycita, todo se derrumbó, no tengo motivos para seguir viviendo, ella era el amor de mi vida, pero también me sentí traicionado por Gizarro. No puedo creerlo jajajas, me estás diciendo que por Muaycita se va a retirar, tu compa el enamorado. Bueno chicos es momento de retirarme, este será mi último video, no puedo con tanto dolor, me siento sucio, solo y olvidado, cuídense mucho chicos. No sabía que Muay era así de dramático, hasta me hizo llorar. No valió madres, Muaycita si miras este video, solo... La verdad si te vamos a extrañar Muay, fuiste un buen amigo. No quiero que sepas que te amo mi amor. Bueno, como saben muchos de ustedes, Muay no era la persona más amigable de la escuadra pero siempre nos defendía de los tóxicos, solo quiero decir que, Muay se la come jajajas.